La verdad que muy estimulado por esta actividad y felicitarla a ESA, a los chicos, a los empresarios y a los empleadores que se han dispuesto a esta actividad. La verdad que, como se decía recién, nosotros tenemos en nuestra ciudad una oportunidad inmejorable para que todo lo que estamos conversando aquí lo pongamos fuertemente en marcha. La verdad que nuestra ciudad tiene todas las condiciones para que realmente la potenciemos y la proyectemos. Es una ciudad que hace, por ahí los chicos no saben, pero que hace 40, 50 años y un poco más se fue forjando, se fue haciendo al calor de un tejido productivo y todo eso la llevó a ser la capital de la industria. Bueno, nosotros planteamos hoy que la capital de la industria es una referencia muy fuerte de la cual nos tenemos que hacer cargo y tenemos que honrar, pero también está claro que necesitamos incorporar a esa referencia y a esa marca todo lo nuevo que ha pasado en la modernidad. Entonces, probablemente la ciudad de San Martín tenga que empezar a ser como nunca la capital de la industria, de la innovación, de la tecnología y del desarrollo tecnológico. No alcanza con cuántas empresas grandes, medianas y pequeñas tiene nuestro distrito. Esa referencia fue una referencia importante hace 50 años y por eso de alguna manera nos identificaron con esa referencia de ser la capital de la industria. Hoy, frente a los desafíos que tenemos en el mundo y en la Argentina y en la región, está claro que la apuesta a lo tecnológico, a la innovación, al desarrollo de todas estas tecnologías pasa a ser un aspecto fundamental. Y no nos parece que sea un camino que esté ni escrito ni que se resuelva con alguna medida providencial, sino que nos parece que es un proyecto y un camino que tenemos que recorrer todos juntos a partir de ir juntando los pedazos, de ir encontrando las buenas prácticas, de ir escuchando los esfuerzos que cada uno de ustedes viene haciendo, en particular las escuelas técnicas y la universidad y el Polo Tecnológico y el ITI y Tecnópolis y todo un conjunto de instituciones que hoy realmente nos dan la oportunidad a nuestro distrito de insertarnos y de proyectarnos en este proceso. Y la verdad es que no lo vamos a desaprovechar porque San Martín tiene gente gente de trabajo, gente de puje, gente que está todos los días inventando, proponiendo a ella y a la comunidad que están al frente de esta escuela, nadie los obliga a hacer esta actividad y están viendo y de alguna manera rompiendo los moldes y pensando todos los días cómo generar condiciones, espacios, diálogos, vínculos que permitan que esto cada vez se vaya concretando. Y en esto simplemente el gobierno municipal, que me toque a mí conducir a partir del día de diciembre, tiene que poner todas las condiciones, todos los instrumentos y mi presencia acá hoy tiene que ver con eso, con asumir también un compromiso muy claro con esta temática. Creo que nos tenemos que sentar, creo que nos tenemos que sentar porque hay mucho dando vuelta y a veces un poco disperso y a veces con poca comunicación. Están las cinco escuelas técnicas, hay centros de formación profesional, están a un SAM con un perfil claramente de fuerte desarrollo, hay instituciones y organizaciones como CHIP y otras que vienen trabajando con este tema, está la incubadora, hay mucho de lo que ha hecho esta gestión que termina el 10 de diciembre y que tenemos que recoger. Como se dijo, está el INDI, está tecnópolis. Bueno, la verdad que hay mucho como para que nos sentemos en una mesa o nos vayamos sentando en distintas mesas y vayamos pensando y organizando estos recursos, para que también se vaya alcanzando, para que también sean partes de una política pública integrada y para que entonces podamos ir encontrando también, bueno, cuáles son las ideas que tenemos que ir generando entre los distintos actores para que esto definitivamente se potencie. Pero todo termina en el mismo lugar y todo termina en gente como ustedes que tienen la camiseta puesta, que tienen ganas de que esta ciudad siga progresando, que tienen vocación porque nuestros chicos realmente se sigan formando y tengan posibilidades de desarrollarse profesionalmente en nuestra ciudad y por eso el compromiso en mi caso y de todo el equipo que me va a acompañar el día de diciembre es empezar a trabajar con mucha vocación y con mucho compromiso por todos estos temas. La verdad que, insisto, creemos que tenemos un capital social, un capital tecnológico, un capital humano muy importante y me parece que lo que nos está faltando es, bueno, un poco de coordinación, de imaginación, de diálogo, de puesta en común también para nosotros un gobierno local que articule, que articule lo nacional, lo provincial y lo local. Hay muchos recursos, hay muchos programas, no es el escenario de crisis de hace 10 años, hoy hay un Estado Nacional y un Estado Provincial que claramente, como se mencionaba, tienen políticas públicas muy concretas, muy claras. Lo que tiene que hacer el gobierno municipal es articular, es integrar y es estar cerca de la comunidad para ver las cosas que están pasando y para ver cómo las estimulamos. Así que, simplemente felicitarla a ella y en ella a toda la comunidad, a todos los chicos y por supuesto estimularlos a que sigamos trabajando juntos. Gracias.